miren amigos los patos ve están afuera desde las 5 de la mañana miren a canela cabe no crees que te grabe canela pero no le gusta que los grabe amigos miren porque me tocó acercar la cámara porque mira canela ve canela quieras que grande te miras canela miren amigos no les gusta que los grabe por eso es que acerque a la cámara porque siempre que me miran se van miren desde las 5 están ahí miren jugando con la nieve yo voy a ver las gallinas ahorita y tengo que pasar por donde ellos pero si me no les gusta que me acerque entonces pero es que me tocó acercar la cámara pero la voy a dejar ahorita ya porque no se mira muy bien cuando la pongo así amigos que hacen guapos están disfrutando del frío la lluvia miren aquí están ve ya están poniendo amigos ya están poniendo ya canela está enojada que quería venir porque está peligroso ahorita está todo resbaloso y se puede caer en el pozo muy peligroso miren ve miren amigos miren amigos qué hacen guapos miren a todos todos blanquitos ve de la cabeza miren que están llevando agua de las 5 de la mañana miren el moreno ve moreno what's up boy qué pasa qué pasa guapo qué pasa tío miren la pata ve me gusta hacer escándalo amigos mucho escándalo pero son muy buenos ellos mismos se mantienen no se enferman le duran a unos 20 años miren ve ya aplastaron toda la nieve ahí han andado miren cerquita de la casa de las colmenas miren aquí están las marcas ve para dónde van guapos mirenlo el moreno es el que los guía moreno what's up boy nosotros vamos a chequear las gallinas que es de la mañana que no las chequeamos y una vez pasamos por acá acá están los patos la canela se quedó llena de mocos pero no es bueno traerlo ahorita si o no amigos qué pasa todo bien todo bien qué pasa patos andan todos devanados ustedes muchos los patos en la nieve cómo le ponemos este vídeo amigos los patos en la nieve miren no les da frío amigos miren desde las 5 están acá ve haciendo escándalo miren miren cómo me quedan escuchando qué pasa qué pasa pero un huevo o no van a dejar los huevos estos los dejan tirados por donde quiera amigos no les gusta usar el nido por donde quiera los dejan tirados como que no tienen una como que no saben a qué hora los van a poner es como la gallina imagínense miren cómo se unen ve este varón el del lado izquierdo también el otro que se le acercó el blanquito ese los dos de enfrente que van ahí son varones las dos blanquitas son hembra tuve 42 amigos 42 patos miren ve qué pasa todo bien están gorditos ustedes eh relajados quién los va a querer más que yo ustedes como que no me quisieran a mí y la canela la canela está enojada qué pasa guapos miren si los quiero correr miren ve qué pasa amigos para dónde van bueno amigos aquí los dejo con este video de los patos espero que les guste así que ya saben miren ve así que ya saben miren ve aquí están los patos vivos y coleando bueno amigos adiós 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 adiós